bienvenidos al mundo del viernes negro adelantado bueno pues si al menos tú ya vas a ver este vídeo si no me equivoco un martes pero ya sabemos que en sí esta semana está activa lo que es el black friday y como cada año o como cada vez que abren tiendas especiales siempre habrá una sabaneja que pregunte feri con esta tienda que compró compra lo que te dé la maldita gana pues imbécil bueno si no sabes justamente para eso te hago este vídeo empecemos una vez bueno justamente hablando del black friday si es que tú eres platudo pues que te queda cómprate estas porquerías esto es obviamente siempre cuando te pudras en plata cagues plata en sí yo la verdad si es que comprar algo solo porque si pues me compro un paquete y nada más porque como lo ves acá pues sí más o menos cuesta unos 10 dólares no me voy a hacer más rico ni tampoco más pobre si es que me gasto esa plata pero bueno pues no quiero pero una vez más como no tiene que ver con este tema si no tenemos que ver esta parte de acá de especial tenemos esta tienda especial del black friday lo cual si es que ya sabes por cada día que está activa pues te regala un pergamino místico el cual yo ya reclamé pero veamos qué más hay puesto que algunas cosas vale la pena y otros no a ver empecemos con esta cosa la cual se llama producto especial a ok por lo que veo por cada una de estas cosas te da una runa legendaria por supuesto al azar yo realmente no compraría estas cosas a menos una vez más que te púbras en cristales o te púbras en plata ya si te quieres arriesgar pues una vez más es cosa tuya lo mismo con esta tontería y ahora que lo pienso siendo que acá tenemos un artefacto legendario el cual obviamente no tiene una versión plana pues esto de acá porque no si vale la pena comprarlo esta cosa la verdad para mi gusto no es urgente pero si a ti te hace falta pues cómpralo esto si obviamente debes comprarlo por 100 cristales que te den 500 energías de hecho así debería ser siempre verdad porque está bastante rico así que es más que obvio que lo voy a comprar ahora con respecto a los místicos por 5 místicos 100 cristales acá ya es cosa tuya la verdad en cierta forma si está bien pero yo no estoy interesado ya que farmeando simplemente se consiguen pergaminos piezas de lnd por 20 la verdad no me interesa dos piedras de ría por 100 creo que esto está bien nada más lo compro y por supuesto el maná que la sople puesto que esta cosa sale hasta para regalar bueno al menos ya terminamos con esa parte ahora sigamos con esta caja mágica de la suerte bueno pues justamente como su nombre lo dice esta cosa simplemente es pura suerte nada más que significa eso significa que puedes sacar cualquiera de estas cosas que ves acá de forma totalmente al azar obviamente lo más bonito que puede pasarte es que te saques 30 piezas de trascendental porque no un legendario o un lnd bueno pues acá pergamino siempre es lo que más sale obviamente hablo de los místicos y acá no había un cochino de bilmón o es que recién va a ser en la otra caja no me acuerdo algo así pero una vez más ya es cosa tuya si lo quieres comprar puesto que esto es totalmente al azar yo en particular no lo voy a hacer ahora con respecto a esto acá tenemos un pergamino de todos los atributos el cual te cuesta mil cristales que asco más 100 mil de maná si fuese un millón tal vez pero aún así y por tres pergaminos místicos la verdad yo no lo sé si fueran quizás mínimo cuánto 15 20 30 acá quizás te hace falta un 0 no bueno no sé al menos yo estoy hablando desde mi punto de vista pues si a ti una vez más te sobran cristales porque no ahora con respecto a esto pues obviamente es bastante semejante ya que tenemos un perga de tipo lnd tres reabs que están ok y una vez más 100 mil maná es un asco por 800 cristales junto con esta cosa de acá acá pues también te diría que mínimo dame ya no 30 sino tal vez 15 no sé eso al menos es lo que yo haría esta cosa de acá también es bastante parecida por 100 cristales menos consigues un legendario el maná que nadie le importa y también tres pergaminos místicos la verdad tenemos acá también algo parecido esta vez ya es un lnd junto con 100 energías pues acá obviamente no me sale nada cuenta si acá fuese quizás 300 energías podrías hacer una vez más no me llames loco es lo que yo haría ahora acá tenemos un débil mon que sí es muy valioso pero junto con tres místicos y te cuesta 500 cristales a esto de acá si estoy un poco en duda puesto que más me importa el débil mon obviamente más que los cochinos pergaminos sabes que ya esto sí lo voy a comprar maldita sea me duele me duele casi tanto así como me va a doler cuando apague mi cámara bueno esto por supuesto que es una basura bueno esto de acá es una completa basura así que no esto de acá por 250 pergaminos está como que ok pero bueno pues la verdad ya no quiero a ver qué más tenemos acá esto obviamente que jamás lo debes comprar esto siempre lo he dicho un montón de veces debes comprarlo no importa que obviamente ni siquiera me importa las alitas de arena esto de acá en cierta forma está bien pero esto es lo que más importa así que esto de aquí sí cómpralo como lo quita puesto que son tres paquetes ojalá fuese mínimo diez no bueno pues que se va a hacer ahí estoy comprando y los cristales se van al carajito y yo creo que eso es lo último puesto que lo demás ya simplemente son estas porquerías de fuego junto con maná si bien es cierto solamente son 100 cristales pero bueno pues a mí la verdad me duele me quema me arde ni uno de estos elementos para mi gusto vale la pena eso es todo no ahora faltan los cochinos símbolos siendo que esta cosa cae a cada rato en kairos para que a menos una vez más que seas loquito esta cosa que hacía creo que te obligaba a evolucionar o despertar no me acuerdo ok es para despertar ya sabes que pues obviamente esto lo compras y es que eres una persona que tiene muy poca paciencia ya que obviamente si lo haces a la antigua o sea usando comida normal ya solamente te va a tomar un poco de tiempo yo como no tengo prisa para que algo más que me importa ver acá bueno pues siendo que el maná una vez más es gratis es obvio que lo tengo que comprar a ver qué cosa da 10 esencias altas medias y bajas bueno pues está bastante decente y cuando digo decente lo digo solamente porque sí ojalá de acá también se pudiesen comprar mínimo cinco paquetes que es esta porquería creo que era algo para crear no sé qué diablos creo que estatuas o algo así siendo que a mí no me importa pero como me apesta el maná pues que me importa esto de acá bueno pues aquí le importa los pergaminos desconocidos pero una vez más siendo que a mí sí me apesta el maná esto de aquí si no tengo ningún problema en comprarlo puesto que a veces lo uso para hacer la misión diaria de invocar tres veces esto por supuesto que sí me falta seleccionar te decía que eso sí por supuesto porque al fin y al cabo es maná ahora qué elemento debes escoger bueno pues obviamente el que más te hace falta yo asumiré que esta vez finalmente me va a salir el cochino dominico y pues si necesito elemento viento bueno una vez más espero que pues ese sea el presagio porque si no no seguramente ya recién va a salirme hasta el 2024 maldito plátano dominico no me quiere salir para nada bueno pues ojalá esos tres me den suerte y finalmente sólo quedan estos booster de doble experiencia por 24 horas yo antes pensaba o te decía que debes dejarlo hasta el último puesto que esta semana del black friday recién ha empezado entonces si no tienes prisa para qué lo vas a sacar pero si es que no me equivoco estas cosas una vez que están en tu baúl tienen una duración de 99 días vamos a averiguarlo a ver dónde están esas tonterías dónde están hello hello aquí está a poesía y lo ves que son 99 días y es así como el federico es un cochino consumidor compulsivo bueno obviamente que no porque me dejé bastantes packs pero al menos lo importante ya lo conseguí a ver revisemos que me sale en este cochino artefacto esto de acá me parece que es un triple error o un 4 roll vamos a revisarlo a un triple pero lastimosamente ese tipo hp para hp y a la vez se fue uno la defensa bueno que queda energía por supuesto lo dejamos ahí no me importan las alas esto tampoco la verdad porque creo que ya está full energías como lo quita ahora sí ya puedo farmear una vez más estas esencias que pues se agradecen aunque realmente ya quien en estos días su armea esencias puesto que haciendo solamente el jefe pangor ese jefe te da solamente puras esencias más que otras cosas importantes esto una vez más no me acuerdo para qué diablos es creo que es para crear estatuas y es que no me equivoco estos desconocidos del demonio éstos de acá los reyes angel mon de viento y eso sería todo bueno pues ahí ya más o menos te aconseje qué cosa es lo que debes comprar siempre cuando por supuesto tengas una decente cantidad de cristales yo diciendo que no quería bajarme de 37 mil cristales y mira lo que pasa bueno toca esperar a que se abra la city para tener uno que otro cristal si no me equivoco aquí también sale pero bueno pues solamente es una vez por semana bueno yo me voy pero por supuesto salúdame al federico que ya casi casi tiene la cámara en sus manos y si no pues váyanse al carajo yo me voy i